¿Qué tal amigos de Gotesh? Nos acaba de llegar el Huawei FreeBuds 4i, la nueva apuesta que tiene Huawei para sus audífonos supresores de ruido, así que vamos a verlo, vamos a explorar que trae este nuevo FreeBuds. ¡Empecemos! Veamos que trae dentro de la caja el Huawei FreeBuds 4i. Aquí tenemos algunas especificaciones, cancelación activa de ruido, 10 horas de funcionamiento con la carga total, un sonido cristal muy nítido, 4 horas de música con 10 minutos de carga y también la cancelación de ruido con las llamadas. En su interior tenemos la caja de carga, tenemos un cable USB tipo C para darle carga, adicionalmente tenemos estas pegatinas y también las instrucciones y dentro de la garantía y también 4 pares de gomas para los audífonos en diferentes tamaños. Aquí tenemos un tamaño largo o grande, uno pequeño y el que viene ya con el equipo que es el mediano. El estuche como tal es muy bien diseñado para ese pequeño óvalo. Acá en el lado derecho tenemos nuestro botón para sincronización, para emparejamiento con el teléfono y en la parte inferior tenemos la conexión USB-C. Pues tiene una parte plana en la parte plana para poderlos colocar sobre la mesa y si la abrimos inmediatamente ustedes ven que se prende esta luz de testigo donde nos muestra que están con carga. Tenemos los dos audífonos que tienen lógicamente su magnético, carga magnética acá y si los vemos individualmente pues tendremos la carga magnética a través de este punto y tendremos la parte sensible donde podemos aplicar un toque continuo para cambiar el modo a modo de supresión de ruidos o otro toque para darle la escucha exterior. Con dos toques iniciaría la reproducción de la música y con otros dos toques daría también la pausa de la música. Están muy bien diseñados, no ocupan mucho espacio, tampoco pesan mucho y realmente pues si producen un excelente sonido, una excelente reproducción de sonido. Además pues son muy versátiles con apenas un poco tiempo de carga tendremos un tiempo bastante amplio de reproducción de sonido. Las gomitas se pueden cambiar fácilmente, se pueden intercambiar como vemos, simplemente se jala un poquito acá y ya pues podremos cambiarla por otro tamaño diferente. Tiene varios colores, viene negro, blanco y rojo. En este momento pues vamos a evaluar este negro pero todos son iguales. Tenemos en la parte lateral un botón para hacer el emparejamiento con nuestro teléfono o con cualquier otro equipo que tenga bluetooth. Al abrirlo tenemos los dos audífonos, son muy bien diseñados, pequeños, muy digamos ergonómicos y vamos a probar como es su sonido. Automáticamente cuando nos los colocamos se encienden y también pues nos da esta posibilidad de que si nos lo quitamos pues automáticamente también se apaga lo que hace que ahorremos batería. Y ya estamos, ya estamos conectados con nuestro equipo simplemente bajando la aplicación iLightroid o también pues en su tienda de Apple o directamente en AppGallery también la pueden utilizar. Y aquí pues ya podemos configurar las diferentes opciones. Es el momento amigos de invitarlos a suscribirse, a tocar la campanita, a darnos un dedito arriba si les ha gustado este canal y este video para que sigamos creciendo como comunidad. Si amigos así llegamos al final de este video con los Freebolts 4i de Huawei que espero que les haya gustado mucho, realmente muy útiles, me han encantado, puede ser una opción bien interesante para ustedes. Así que nos vemos muy pronto aquí en tu canal. Good day.